Con el afán de recobrar la identidad mexicana y fomentar el valor de la cultura, grupos étnicos del país muestran en Tepic los juegos y deportes de sus ancestros. Michoacán colabora con 12 integrantes que muestran los Juegos Shangai, Tenbini, Yumi, Beli y Kulichi Chanakua, así como la pelota purépecha y la pelota encendida. La delegación de Chiapas participa con juegos y deportes representativos como maíz al hoyo, no te enojes, junjun, pashpash y caña de maíz, con el fin de que los nayaritas y visitantes conozcan esta parte de la cultura nacional. Veracruz asistió al encuentro nacional con 25 participantes para dar a conocer la bellota, patoli, chicharra, quitlancholontle, citlaltopó y atihuitzotl. El 19º Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales que se realiza en Nayarit busca dar a conocer los deportes y juegos que practicaban los mexicanos antes de la conquista española. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, enviada, Notimex.